La escobas Usadas durante el rodaje de las películas Se fabricaron con titanio Ya que debían soportar el peso de los actores Y una escoba de madera se rompería en segundos Mientras en el mundo de los magos La humanidad sufría con los horrores del holocausto Durante la segunda guerra mundial En el mundo de los magos Se llevaba a cabo una de las más grandes batallas De todos los tiempos La guerra enfrentó a dos hombres Que tiempo atrás fueron amigos Dumbledore y Grindelwald Curiosamente El fin de la guerra entre los magos Fue en 1945 Que coincide con la caída de Hitler Según J.K. Rowling Existen 11 escuelas de magia En el mundo mágico Además del ya conocido Hogwarts Algunas de ellas son Durmstrand Situada en los países escandinavos La academia de magia Bugsbatons Al sur de Francia La escuela de magia Maoto Koro en Japón Y el colegio Hilber Mormi De magia y hechicería en los Estados Unidos El hechizo que espanta a los dementores Y que refleja el animal que representa El alma del mago que lo conjura Expecto Patronum En latín significa Espero un guardián Ring Mayall hizo el papel de Pips Para la primera película Sin embargo Todas sus escenas fueron eliminadas En la versión final de la película Y pese a que Pips siguió apareciendo En los libros Jamás llegó a la gran pantalla Después de todo lo acontecido en Hogwarts Luna Lovegood se hizo naturalista Y durante su trabajo Conoció a Rolf Scamander Con quien más tarde se casó El abuelo de Rolf Scamander Es Newt Scamander El héroe de la película Animales fantásticos Y donde encontrarlos Cuando se grabó la escena Del horro crux Y el beso entre Harry y Hermión Rupert Grimm tuvo que ser expulsado Del set Porque no podía dejar de reírse Durante la escena del beso Entre Ron y Hermión A los actores de ambos Personajes les entró la risa Porque se veían como hermanos Más que como novios Después de tantas horas de rodaje Finalmente Tras repetir la escena multitud de veces Se decidió dejar una toma En la que se reían Ya que dotaba de naturalidad A la escena David Holmes Uno de los dobles de Daniel Radcliffe Quedó paralítico de la cintura Para abajo Durante la grabación de la escena Final de la película Harry Potter Y las reliquias de la muerte Su columna vertebral Sufrió graves heridas Cuando una explosión controlada Salió mal Lanzándolo hacia el suelo A gran velocidad 잉 al sem procurement El primer de aquellos A ganader